Yo creo que es eso de ahí, el museo al aire libre. Buenos días, son las 4 menos 10 de la madrugada y nos vamos a montar en globo. Vámonos chicos. Con las primeras luces del amanecer, los pasajeros vamos llegando a la zona de despego. Tanto el piloto como el equipo de tierra trabajan en el montaje del globo y van recibiendo a sus invitados del viento con un desayuno de bollería y té. Los globos comienzan a llenarse de aire iluminados por los fogonazos del quemador. Se respira un ambiente de aventura, todo un espectáculo que no es más que el principio de una experiencia inolvidable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí viene el más feo. ¡Ahí está! Todo listo para el despegue de nuestro paseo en globo. Bueno chicos... No hay falta... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Suavemente, de forma casi mágica, el globo abandona el suelo. Se inicia un camino marcado por la brisa, porque durante una hora todos seremos pasajeros del viento. Una hora para asomarse a un mundo casi irreal, desde un privilegiado balcón. Laública y Col pollinamos... Gracias por ver el video 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 1, 2, 3, 4, 5 ¿Y esta es la banqueta? A ver... ¿Esta es la banqueta? ¿Esta es la banqueta? No sé a qué lo dicen Ah, sí, 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 sí Ay, la iglesia 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 Es un ejercicio para las piernas ¡Hola! 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 ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¡Joder! ¡Ella viene toda acá! Sí, a mí que sí. Mira, mira, mira. ¿Ves las habitaciones? ¡Wow! ¿Qué pasa, chavales? Vamos a ver. Son las doce y media aquí en Capadocia. Ya visitamos la ciudad subterránea de Lincuyu y fuimos a la ciudad subterránea de Caimaclí. Pero al final decidimos no entrar porque era ver más de lo mismo y preferimos continuar camino, que hay unos cuantos kilómetros, ahora nos quedan 130 kilómetros, para ir a ver el Valle de Hilara. Entonces, nada. Está haciendo un poquito de calor, pero bueno, se lleva bien. Y la carretera está preciosa. La carretera es bastante poco transitada y va por unos valles todos sembrados. Muy, muy, muy bonito. Sí, señor. Vamos a ver qué nos depara el Valle de Hilara. Eso es lo que Persona Este es un poco más grande, la carreterita es casi solitaria y el paisaje es un espectáculo. Está bastante seco por algunas zonas y verde por otras porque lo riegan, son cultivos, pero me imagino que en otra época del año o más cercano al invierno será todo mucho más verde. La verdad es que es muy, muy bonito. A mí me da la sensación que lo blanco que se ve en aquellas montañas es nieve, pero no lo sé. Yo creo que sí, que es nieve. Pero desde luego no sé cómo se verán en la cámara, en el vídeo, pero se ve impresionante. Estos poblados hemos visto unos cuantos, y no sé si serán nómadas, o qué tipo, no sé. Son tiendas plásticas, las hemos visto en varios sitios. Probablemente se van desplazando en función de las fechas de cultivo, de cosecha, pero no tengo ni idea, la verdad. Qué pasada, qué pasada, qué pasada de bonito. Ojalá la cámara pudiera registrar las sensaciones. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué bonito es esto, por favor. Qué barbaridad. Que a mí me da la sensación de que no estamos en Turquía, que estamos más metidos más en Asia, yo qué sé, llegando por Rusia, por el Altai, yo qué sé. Qué pasada. ¡Saben con! ¡Saben con! ¡Suscríbete! No, me trae por aquí, lo que pasa es que la carretera por lo visto está allí mismo, pero el tramo no sé cómo estará. ¡Suscríbete! 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 Save a little while Save a little while Save a little while